Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este canal Jerónimo 677 Comenzamos otro capítulo más de Witcher 2 Desde el último punto de control donde hemos quedado Que tenemos que buscar a Soltan Vamos a seguir con este video Creo que tenemos que buscar una planta Busca una rosa, busca sangre del rey, creo Si Aquí no puedo pasar porque este es Y esto que es Busca Soltan en la posada Y que quien viene Tengo que buscar Soltan Soltan en la posada Son, son Aquí no creo que este Soltan Así que para acá Solo hay dos puertas Ahí está Aquí no hay nada, aquí no hay una verga Vida bajo tierra Vea, acá me saca Hijo de la puta No hay nada Aquí no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¡Suscríbete al canal! ¡Aprende las puertas y llegue a trabajar! En la comunidad, ¿no? No sé si es aquí o arriba, güey. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y este? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. Este era ese puto brujo. Puto brujo, no, puto enano. El brujo que llegó aquí. ¿Qué resulta? Dice que vida bajo tierra, pero... Si por aquí no puede pasar. Está mucho más allá. Por aquí no creo. Por aquí ya estuve. No sé que está en una de estas. No, no. Mi madre. No. No, no. ¿Slú? No, no. 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 No, no. No, no. No, no. Es aquí, pero el mapa me trae aquí, pero este mapa, hijo de la gran puta, vida bajo tierra. O sea, si estás debajo, tengo que entrar por aquí. O sea, es como una prisión, porque no hay ni verga. No, este enano de mierda. Dice que está aquí. Y tengo que seguir este enano. No puedo entrar aquí, ¿no? Adiós, esto no. ¿Pero por qué la gente está? Está como si estuviera fuera de noche. ¿Será por eso que no encuentro el enano desgraciado este? Uy, creo que aquí se lo encontré. No, la jimba, güey. Dice que está aquí. Vamos a mirar el mapa. Está detrás de mí. Está detrás de mí, o sea, aquí. Está aquí, pero yo no veo nada, verga, güey. No, 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 no. Tengo que entrar por algún hueco, güey, güey. Está con el culo de aquí, pero está debajo. Ya veo entras por aquí. No hay nada. Yo no sé cómo buscar Esto es una prisión Ya yo no sé ni cómo buscar Aquí están todos Pero hay unos enanos Pero no está Hay que buscar Curo la vida Este es Hijo de puta Esto es lo que me molesta A mí de esta clase de juego Es que se va Vida abajo de tierra Y yo no sé dónde está Mi Ayudón Pero es que no sé Si es el sol O es la luna Puta Me sé que es aquí No sé qué sea por aquí No sé qué Creo que es activo. Por fin encontré esta agonía. ¿Qué es esta agonía? ¿Cómo que es esta agonía? ¿Qué es esta agonía? ¡No, no, no! Sí que está. Estos son todos los dos, güey. Soltán. Este. ¿Qué es este? Podía encontrar al hijo de puta enano. ¡Geralt, sit down! ¡We haven't yet celebrated your raid into the mist! ¡Ah, sorry, sorry! ¿Where are my manners? Sheldon Skaggs? Veteran of the battles of Sodden and Brenna. ¡And all ends along the way! ¡You've already met Vergen's elder! ¡Greetings! ¡Gentlemen! Not sure about you, but my throat's parched from all these greetings. Funny. Those were the first words out of your mouth. Master Dandelion's right. A round for everyone! On me! I'd gladly drink, but Saskia was poisoned and time is of the essence. How can we help? Speak! Have you ever heard of a plant called the Dwarven Immortelle? Have we? Depicts of tight arses. To tell the truth, I've no idea Skaggs. It's just a saying. You're the only one using it. Witcher, the Immortelle. It appears most often near anthracite and aluminosilicate deposits. Philippa needs it to heal Saskia. A rare curio, but there's a mine nearby. And who knows? They might find it deep underground. Is the mine far? Not at all. It's in Vergen itself, in the town's upper quarter. You're eager for this expedition, but nobody told the Witcher that their mines closed. Closed? That's true. But it's long overdue a cleaning. Weed out all the underground shit. What are you talking about? Not a month ago, miners started disappearing. Must have tapped the wrong vein and woken some scum from the deep. We wanted to send a crew of stout fellows in. But Saskia said she needs all the soldiers she can find up top and ready to defend the town. We closed the shaft, fearing the filth would emerge and overrun us all. Looks like we arrived just in time, eh Geralt? So it seems. Let's go. Right on. With this crew we needn't fear any monster. How about you, Sheldon? You coming with us or staying around to get your fuck? Another chance like this won't come around in a hurry. You fucking can wait. I am with you. Let's meet at the mine's entrance. Y ahora estas anciano de mierda. Habla con el anciano. ¿Está afuera o qué? ¿Anciano por aquí no? ¿Dónde estas anciano? Ah, tío. Yo creo que estas por aquí. ¿Y ahora? ¿Este? No. Tengo que alargar hasta con todo el mundo, wey. ¿Por qué no es? Está el anciano, wey. ¿Por qué no es? Está el anciano, wey. Ah joda el anciano, como que estás dentro y yo me salí de eso, el anciano estás por aquí No esta verga de que busque trae y lleve, no esta verga si no Busca, habla con el anciano Ceci No esta verga de que no No esta verga de que busque trae y lleve, no esta verga de que busque trae y lleve No, no esta verga de que busque trae y lleve No, no esta verga de que busque trae y lleve No se si yo creo que estas ahí mismo No se para que me sabría si estáis Solo Philippa Eilhart puede entrar No, mira el mapa Uh, el anciano Ceci Estoy donde, ufff Tengo que cruzar las, creo que voy bien wey Tengo que cruzar las tiendas estas ¿Donde estoy yo? No, me perdí Tengo que regresar Tengo que regresar No, por aquí no es Tengo que cruzar eso, así como voy bien Así voy bien, pero Hacia allá voy bien, a mi derecha Ancianos Ceci Don't try anything Venga Creo que por aquí está una puerta, no, creo que es por aquí Creo que es aquí wey, porque como vamos a hacer cruzar Ancianos, si otra vez acá, otra vez la verga esta wey No, 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 pero este no es Y este no se llama Ceci Este se llama Ceci Este no es Este no es y sí que por aquí no me pasé como llegó yo como yo creo que yo llevo por allá es por aquí tengo que regresar creo que es por la parte de arriba que yo llego el puente por aquí es por el puente o que lo que subió el puente o que no tengo que regresar un poquito y es por aquí creo que es por aquí no estoy desmamando creo que por aquí doblo a la derecha por aquí paso este túnel si ya estoy casi un anciano cese es un anciano no sé si estás aquí es un anciano no sé si estás aquí es un anciano cese 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 es justo aquí pero el maldito anciano cese no está disponible es un anciano cese es uno de estos tu como te llaman Creo que he oído. ¿Viva? ¿Eh? ¿That es un húter, no un humano? ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿Vale a ver eso, amigos? ¡Geralt de Reviar! Coincidenses do happen. ¡Greedings! ¡No me conocí, pero me conocí. Soy un empleado de la Vivalda's Bank, y tengo que ver con el negocio de la minería de la minería. ¿Vivaldi está bien? ¡Full o' beans! Y, as per the instructions given to each of the bank's agents, I hasten to inform you that you have unlimited credit. Hmm, I could use a loan about now. Sure thing. However, my means are limited. I can offer you the standard short-term loan for those working in high-risk professions. Will that do you? No, este no es. I think I've heard of you. Francia, no sé si creo que es. I think I have a loan. You have the bear award. I think I have a loan. 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 I think I've heard of you. Espero que esté aquí, güey. O sea, verga, que no es tan ya, no sé si ni qué verga, güey, que no hay nada, güey. El anciano Ceci está afuera, pero por qué no está ahí, es en esa parte. Ahí como que están esperando a todos a que despierte el hijo de puta. Y aquí, ¿quién vive? Me está cansando todo el puto culo, y no encuentro un puto anciano de mierda este. Aquí no hay ni verga, güey. Es que no entiendo si es de día o es que el hijo de puta. No, qué perro. Me dice que es aquí en esta puertecita o no? O sea, es una mina. Nada como la anciana Ceci. Aquí no hay ni verga, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En qué no hay ni que me mueva esa mierda de tu madre? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esta verga aquí en esta lantía no sé si voy Ya entré por acá, si, si no hay ni mierda Están como todos sobreros Que no hay ese así que cocina un helano Pero si el hijo de puta me sé que es aquí Puto mapa me sé que es aquí Pero creo que me equivoqué y voy a buscar al anciano que está en otra parte Porque eso es como una mina ¿Dónde está el hijo de puta? 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 ¡Cabrón este de él! ¡No, no se急me가! Don't try anything Pueblo quemado no, para acá no es wey Tocando el puto anciano, me costó encontrar el puto enano, ahora tengo el puto anciano este Este no es, puta vergon Te digo esto de nuevo, los humanos son extraños Mira, cuando se encuentran, se se vuelve muy pico Tiene que revisar todo lo que sea, si es el puro, si es el puro, si es el puro, si es el puro Si, aquí tenemos un puro Es que el anciano estás aquí mismo Pero el puto mapa me Me saca Puto anciano dónde estará y aquí se acaba todo La anciana usted es Una niverga Y aquí Es que cae nadie Y aquí No nadie Venga dónde está el puto anciano este Fuera de este Verborno no creo que esté A tu servicio A tu servicio Aquí no hay agua Te apunto que... No a la verga que no hay nadie No, por aquí son puros cuartos, puras piezas, por aquí no hay nada No sé si es que el puto anciano de mierda se bube o que Porque este juego para bubearse... ay, ay, ay No sé si, ¿verdad? Este sí, ¿verdad? ¿Este? ¿Qué onda? Esto tiene cara de anciano Déjame decirte acerca de las mujeres que cae del cielo Ah, te has dicho esa historia mil veces Ahora he escuchado de las mujeres volviendo Uh, creo, creo, creo Este era este ya no sé si es lo que Este... Ah ¿Tú eres? Este sí no me da perro ni para hablar, we Maricar, ya no sé si El que está acá ¿Cuál de estos hijos de puta es el anciano? Ah, nunca acabo de decirle a ti sobre el canario Así que, estábamos trabajando en los cuatro Y el trabajo se quedó muy fuerte Y de repente escucho El canario está muerto Yo salgo en un caldo Empecé a... ¿Qué es el hilo de puta? ¿Qué? Si te matas a esos monstruos El todo de Vergan estará agradecido Estoy seguro que algún coño se encontrará Lo mantenemos en mente, Cecil Así que, Sheldon ¿Has abierto el hilo todavía? Mantén tus perros en tus espacios No puedes simplemente plover todo el tiempo Una mente es como un amistad Necesitas ser gentil Así que acepta tu hilo y hilo Y tú y tus músicas, Sheldon Mira la gente Tierra Y al túnel Por acá Héroe, ahora que tengo que ir al túnel Ve a los túneles inferiores Para conseguir la siembra Ve a los inferiores Inferiores túneles Inferiores Vamos a ver el mapa Así Aquí dobló A la izquierda Pero si es aquí mismo Están todos muertos Aquí parece que me entiendo No, 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 no Let the blood Blow No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga la espada! ¡Así! ¡Para dar plata con eso! Y ahora tenemos que seguir. ¿Por dónde voy? Por acá no es por eso que sí. ¡Coscríbete al canal! ¿Por dónde voy? Por aquí. ¡Suscríbete! Ahí sí Es mejor no guardar la puta espada Si es por acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí Según este que yo tengo que... No me hacen mucho daño Y vea que sí me hace hijo de puta ¡Eso si! ¡Suscríbete al canal! 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 Verga, si me estoy se volviendo, que vergüenza Quita de ahí Quita de ahí, te voy a pegar Creo que es por aquí, no Miramos en mapa En mapa voy Que no puedo ir a mirar en mapa No importa donde corre un oro Se acabó Tocó por aquí No, no, no No, no Están cobriendo a mierda Cuidado, cuidado No, no No, no 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 hay una llave es vergonha no tengo una llave aquí no es lo que aquí no esta lo que estoy buscando necesito una llave una llave por acá esta se no hay por aquí hay que seguir por aquí hay que seguir por por esta parte y y y y y y y y y para que que se me hace recupera la salud porque voy por buen camino ¡Suscríbete! 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 Hey, gentlemen, let's focus on finding you in the town first. Subject. Puta, cuando explotan me hacen daño. Cuando explotan me hacen daño. Hacen un daño, pero horrible. Por aquí no es. Por acá no es. Y entonces. Por aquí no era. Oye, entonces, tienen que ser por aquí, pero está bloqueado. Por aquí no es. Bestias. Bestias, güey. No, por aquí tampoco era, güey. Y ahora por donde. Está todo bloqueado. Este no era el túnel, o era este. Es que hay de acá, necesita llegar a la verga. Es que hay un ortono. Es que hay un ortono. Es este que así. No, aquí tampoco es. No, las chingas, aquí no es. Por aquí ya hemos estado. Es que hay un ortono. Es que hay un ortono. Es que hay un ortono. No, por acá tampoco. Esto por aquí está bloqueado. Solo vamos a hacer poco de verguero. Y para nada. Acá hay un ortono. Acá hay un bloqueo. Y no se puede. A no ser. Los túneles inferiores. Son muchos, hijo de puta. Por aquí hay otro. Cerrado. Y la llave. Hijo de puta. Si encuentro la llave. Vamos a buscar llave. La llave no está por acá. Yo tengo una llave. Yo tengo una llave. Yo tengo una llave. Yo tengo una llave creo. No. Yo tengo una llave. Y eso se da este. Tengo una llave. Tengo una llave. Tengo una llave, Tengo una llave. Esta No, esa llave me la voy a tener que meter en el rosco Un poco que sea, acá está otra ya Tampoco Que estos enanos no colaboran Jodan hasta la puta llave, güey Y es que La puta, túneles inferiores, puta ya Ya hemos caminado todos los túneles Falta este Ok, creo que así ya lo hemos caminado No, ya estamos caminando todo Luz Por aquí vamos caminando Y aquí no pasó nada Luz 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 Ya se se pasó, tu modo Ah, es que acá no hay nada Aquí Está cerrado, güey Aquí tenemos que buscar una llave Aquí está esa puta llave Aquí está esa puta llave Ahí está la puta llave Ahí está la puta llave Aquí no se muestra Lo mismo es Lo mismo es A mes o enanos Bien, es que en el mapa Si es difícil No encontrarse Está deregando Vamos a tocar Y vamos por aquí Continuar Más tarde Porque si fuera que uno encontraba La puta llave Pero no hay llave ¿Sabes qué? Vamos a ver por acá Es que no encontró llave, justo donde estamos No sé, no encontré esas llaves Bueno amigos, yo les dejo esto y por acá, si les gusta la ganancia, suscríbete a mi canal en el comentario, chao, gracias